Mi nombre es Azalia Margarita Santana, yo perdí mi pierna a causa de un accidente de tránsito, yo iba en un motoconcho y nos chocó una yipeta, perdí mi pierna. Cuando salió el proyecto de Protescan3D del presidente Abinadel y el director de Litra, Omar Méndez, corrí, corrí a inscribir por todas partes. Gracias a Dios al presidente voy a tener una mejor forma de vida, voy a poder llevar una vida más cómoda porque tengo niños especiales y para yo poder subsistir necesitaba una prótese. Pero ya gracias a Dios hoy es el día que voy a ser más feliz que antes. Yo con esta voy a brincar paredes. Toda aquella persona que tenga el mismo problema que yo, que no se desanime, que no se desanime, que coja ánimo y busque ayuda, que se inscriba para que pueda conseguir su prótesis sin costo alguno. El proyecto Protescan3D ha cambiado mi vida y la de muchas personas más. Es un proyecto que está impactando la sociedad.